Campeche será el estado invitado en la 39ª edición de la Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería. Con un programa que incluye más de mil actividades, cerca de 800 presentaciones de libros, ciclos y jornadas de divulgación de conocimiento, la Filminería se llevará a cabo del 22 de febrero al 5 de marzo. Gracias a todos los organizadores, porque tenemos una gran feria, una feria que sí, yo lo dije en el discurso de la feria del año pasado, tiene un gran reto y es cómo poder ampliarse, cómo poder tener mayor espacio. Como cada año, la feria conmemora nacimientos y aniversarios de distintas personalidades en el mundo de las letras. En 2017 se celebró el centenario del natalicio de Juan Rulfo y en esta ocasión el homenaje será para Juan José Arreola. Vamos a conmemorar el centenario de su nacimiento, así como el centenario de los nacimientos de Emma Godoy, Alicho Macero y Pita Amor, Guadalupe Amor. El secretario de Cultura del Gobierno del Estado de Campeche, Delio Carrillo Pérez, agradeció la invitación y dijo que es un honor para Campeche participar en esta magna fiesta de los libros. Lo que quiere Campeche y lo que buscamos nosotros es sumarnos a esta gran fiesta de los libros en el Palacio de Minería. Con información de Juan Carlos Castellanos e imágenes de Rodrigo Colín, Notimex.